Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y los invito a ver el siguiente resumen semanal. Viralizan en redes sociales tres casos de abuso policíaco en Guanajuato. Derechos Humanos atendió 430 el año pasado. Policías de Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz y Guanajuato Capital fueron evidenciados en dos videos y una denuncia pública en redes sociales por la forma violenta en que sometieron a cinco ciudadanos, dos de ellos por no portar cubrebocas y tres más en su domicilio, a donde entraron por la fuerza y los golpearon, incluido un adulto mayor de 81 años, quien fue agredido por los oficiales. Los alcaldes de dichos municipios aseguraron que ya se investigan los hechos. El pasado primero de junio, Guanajuato comenzó la reactivación económica, mientras el semáforo de contagio por COVID-19 marcaba rojo en todos los municipios. Pese al riesgo, comerciantes comenzaron la reapertura, pues aseguraron que su economía y sus negocios no aguantarían más. Incluso se anunciaron cierres de hoteles y restaurantes de forma permanente. Mientras se reabrieron plazas comerciales, algunas atendieron las indicaciones preventivas y otras no. Ante este nuevo escenario, el exsecretario de Salud Federal, José Ángel Córdoba Villalobos, previno un incremento de contagios de COVID-19. Cuatro trabajadores de la televisora estatal de Guanajuato, TV4, fueron diagnosticados con COVID-19. Lamentablemente, uno de ellos habría fallecido el pasado viernes. También se confirmaron 23 contagios en el C4 de la ciudad de León. La autoridad local confirmó 47 casos de funcionarios municipales contagiados, la mayoría de ellos adscritos a diferentes áreas de la Secretaría de Seguridad Pública. Transparencia mexicana ha seguido desde el inicio de la contingencia a las entidades federativas y su manejo de acceso a la información en materia de compras, contratos y otras acciones. A Guanajuato le falta información, pues solo exhibe 62 contrataciones, señala el organismo. Ocho de cada diez muertos por coronavirus en México no fueron intubados, señaló el diario El País. Estimó que el 76% de los pacientes que mueren a causa del nuevo coronavirus en México no ingresaron a terapia intensiva ni fueron intubados, mientras que para la mitad de los fallecidos tampoco tuvieron diagnóstico previo de coronavirus. En este escenario, el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, informó que ante el incremento de pacientes intubados, se requerirán más de 1.400 camas para hospitalización. Hasta este sábado, de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado, Guanajuato suma 2.940 casos positivos de coronavirus y 178 defunciones. En el país, hasta la tarde del viernes, se habían registrado 13.170 muertes por el virus y sumaban ya 110.000 casos positivos del nuevo coronavirus. Recuerden que los detalles de esta y mucha más información los pueden ver en www.zonafranca.mx También síguenos en redes sociales y el lunes mi compañera Carmen Martínez viene con más información.